¿Qué es la importancia del ahorro? Hoy en Negocios en tu Mundo vamos a hablar sobre la importancia del ahorro y vamos a ver algunas alternativas, sobre todo para personas cuyo riesgo es moderado o es bajo, pero que finalmente quieren tener un ahorro, quieren tener el dinero seguro. Ana María Galvis es la gerente para Medellín de la financiera Juriscop y nos va a hablar sobre este interesante tema. Ana María, bienvenida. Gracias Juan Carlos por habernos invitado a este programa tan importante y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar sobre el ahorro, un tema fundamental para el hogar, las familias, las personas naturales y como lo dijiste inicialmente, el ahorro moderado para poder tener nuestro dinero seguro con fuente de liquidez rápida. Ana María nos va a hablar sobre algunos aspectos que es importante tener en cuenta a la hora de ahorrar. A la hora de ahorrar siempre tenemos que tener en cuenta una serie de factores o variables de acuerdo, como lo dije inicialmente, al perfil de lo que yo quiera hacer. Primero que todo como familia organizarnos si tenemos un proyecto para el año, un proyecto de universidad, de casa, de carro, así sea el cumpleaños de nuestros hijos, cómo lo vamos a ahorrar, qué porcentaje de nuestro ingreso entra a esta familia y de ese porcentaje destinar mínimo el 10% para el ahorro a través de varias fuentes de ahorro, de varias metodologías por las cuales yo puedo hacer este ahorro. El riesgo moderado, ¿por qué? Porque lo hacemos a través de cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro programado, una cuenta supremamente específica y bonita para los niños que es la cuenta de ahorros niño y el CDT. Ana María, me parece muy importante que especifiquemos las características de cada uno de estos ahorros que usted mencionó. Por ejemplo, el ahorro a la vista, ¿en qué consiste? Como su nombre lo indica, ahorro a la vista indica que está permanentemente disponible, que yo puedo ir dando, colocando y ahorrando y yendo a consignar a la institución financiera un monto determinado. No hay un monto mínimo, no hay un plazo, no tiene cuotas de manejo, pero la tasa de interés no es muy alta porque como la liquidez es inmediata en el momento que yo lo requiera, por eso se llama ahorro a la vista. Vamos a aprovechar su presencia, Ana María, acá para que nos explique en qué consiste el ahorro programado. Como su nombre lo indica, el ahorro programado es programar, valga la redundancia, es programar mi proyecto, mi viaje, mi cumpleaños, qué vamos a hacer en nuestro grupo familiar. Cogemos nuestros ingresos y lo programamos, entonces abrimos a un determinado plazo mínimo y a un determinado plazo máximo un monto que yo voy a la entidad financiera y deposito cada mes. Como lo ingreso cada mes a ese plazo determinado, tiene una tasa mucho más alta que el ahorro a la vista. Entonces me permite tener ese sueño y cumplirlo porque de entrada yo ya programé para qué es y cuánto es lo que voy a ahorrar. Bueno, me llamó la atención cuando usted mencionaba en la parte inicial que también había un ahorro específico que es para los niños, me parece muy lindo porque hay que inculcarle a los pequeños desde que están en esas edades la importancia del ahorro. ¿Cómo funciona ese? Para mí el ahorro de los niños es el más importante, es fundamental porque es la base, la fuente, la fuente de la cultura del ahorro. Si tú le enseñas a tus hijos, a tus sobrinos, a los niños de un colegio, a nuestros hijos a ahorrar, yo creo que el futuro no tendría problemas de liquidez porque cuando uno está ya adulto y grande entiende por qué nuestros padres no lo enseñaron. Para nosotros el ahorro de los niños es llevarlo a la institución, puede ser desde pequeño, con asesoría de los padres o cuando ya empiezan a firmar, ellos mismos abren su ahorro con esa felicidad, se les enseña a través de una alcancita también cómo es la metodología y ellos van ahorrando también para cumplir el sueño de comprarse sus cosas, de hacer sus viajes. Ahora con tanta tecnología los niños quieren tener todo esto a la mano, entonces también programan la forma de ahorrar. Ana María, y hablemos de esa cuarta alternativa que tiene que ver con el CDT, que significa certificado de depósito a término. ¿En qué consiste? El certificado de depósito a término es un título o valor que yo hoy constituyo con un dinero mínimo a un plazo máximo. Ese dinero mínimo me permite también tener un proyecto para lo que yo quiera. Este certificado de depósito a término tiene unas características especiales, es que yo lo puedo hacer líquido en cualquier momento a través de negociación, ya sea a través de la bolsa de valores, de un corredor de bolsa, o la misma institución me lo compra en caso de una necesidad. También puedo obtener liquidez porque yo puedo abrir este certificado de depósito a un periodo y reclamar intereses mensual, bimensual, trimestral, anual y dejarlo en el tiempo. Las tasas son altas puesto que yo tengo en ese momento todo el dinero a un plazo determinado. ¿Qué debo de tener en cuenta como inversionista en forma moderada? De que debo escoger una institución que esté vigilada por la superintendencia financiera, que tenga trayectoria en el mercado, porque esto hace que mi liquidez no se pierda y que sea inmediata cuando la requiera. Ana María, muchas gracias por esa información tan interesante sobre el ahorro. Importante que antes de concluir esta entrevista, usted nos cuente sobre la entidad que representa, sobre lo que hace Juriscop, justamente promoviendo el ahorro en un país como Colombia. Juriscop es la cooperativa del Sistema Nacional de Justicia. Lleva 39 años en el mercado e inicialmente se creó solo para la rama judicial. Para el 2005 ampliamos nuestro nicho de mercado y podemos atender todo el sector público. Por eso nuestra ubicación en Medellín, en estas tres sedes cerca a la Alpujarra. Ahora ya podemos atenderlos a ellos hasta su cuarto grado de consanguinidad, para garantizar en el futuro el bienestar de sus familias, de su entorno, de todo su grupo familiar, que cumplan sus sueños y que sean muy juiciosos en la hora de una necesidad. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.